Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a estar viendo cuáles son los principales requisitos actualizados a este año para que tú puedas abrir tu cuenta en Amazon Estados Unidos, Amazon México o España. Así que comenzamos. Bueno amigos, vamos a empezar primero acá en Amazon España. Los requisitos para que tú puedas abrir tu cuenta de Amazon España. Primero que nada es que debes de tener una dirección de correo de la empresa o cuenta de cliente de Amazon. Recuerda que si tú vas a abrir tu cuenta ya como vendedor, de preferencia ábrete un correo nuevo en donde vas a estar gestionando tu cuenta de vendedor y no lo hagas ya con la cuenta de comprador donde sueles comprar cosas para ti. Entonces, muy importante que lo puedas separar. Ok, después acá tenemos dirección de correo de la empresa, pero realmente viene siendo tu correo electrónico que vas a crear exclusivamente para vender en Amazon. Después necesitas una tarjeta de crédito de pago y aquí te dice que se aceptan pues tarjetas internacionales. Aquí no pone que acepta tarjeta de débito. Entonces hay países en los cuales solamente crédito, en este caso en España y creo que también en Estados Unidos. En Amazon México creo que si deja pagar con tarjeta de crédito o de débito. Pero en este caso aquí te dice que solamente de crédito para que tú puedas abrir tu cuenta y allí te van a estar cobrando lo que es la mensualidad. Después necesitas un documento para verificar tu identidad. Puede ser pasaporte o pues el documento de identidad válido en el país de España. Después necesitas ya sea un pasaporte o el documento de identidad oficial en tu país. Pueden ser estos dos. Y por último lo que son los datos de registro de la empresa, incluido el número de IVA. Recuerda que obviamente en España si no tienes una empresa como tal, que sea una persona moral, no hay problema porque puedes iniciar con lo que se le llama autónomo, que viene siendo con tu propio nombre. Ok, entonces de esta manera puedes iniciar lo que sí obviamente es que estés dado de alta en la entidad de tu gobierno porque pues Amazon te lo va a pedir. Si no estás dado de alta en tu gobierno, pues lamentablemente no vas a poder abrirte tu cuenta de Amazon. Entonces estos son los requisitos muy importantes para que los puedas tomar en cuenta. Ahora, un punto súper importante y esto va prácticamente para todos los países, tanto España, México, Estados Unidos, es que tu nombre debe de coincidir obviamente en todos tus documentos, pero también tu dirección, tu domicilio también tiene que coincidir en todos los documentos que tú mandes y también en todos los documentos que te piden. Ok, entonces si en algún documento hay otra dirección diferente, no te van a aceptar la cuenta de Amazon. Entonces recuérdalo muy bien, la dirección y tu nombre tiene que coincidir, tiene que ser la misma en todos los documentos. Acá tenemos lo que son los requisitos actuales en este caso de Amazon Estados Unidos y también acá te piden lo que es cuenta y número de ruta bancaria. Obviamente es una cuenta también bancaria, una tarjeta de crédito para pagos internacionales, también documento de identidad emitido por el gobierno, lo que es la información fiscal que acredite que pues estás pagando impuesto, que estás dado de alta y lo que es un número de teléfono. Como puedes ver aquí lo único que cambia pues es que te piden el número de teléfono, pero es la misma recomendación para todos. Igual asegúrate que tu nombre completo y tu dirección coincidan en todos los documentos que tú mandes. Y por último tenemos acá lo que es Amazon México. Aquí tienes dos opciones, si tú te quieres registrar como empresa te van a pedir nombre, dirección e información de la empresa. También una tarjeta de crédito o débito. En este caso como puedes ver dice crédito o débito, quiere decir que cualquiera de los dos las puedes utilizar sin ningún problema. Un número telefónico en el que podamos contactarte durante el proceso de registro y información de identificación de la empresa. Generalmente la mayoría de las personas se registran en la que está abajo como persona física y lo que necesitas es una identificación oficial vigente. Recuerda que aquí en México puede ser licencia de conducir, tu pasaporte o lo que es la INE. También un comprobante de domicilio de antigüedad máxima de tres meses. Recuerda que el comprobante de domicilio obviamente ahí va a venir la dirección, pero tiene que coincidir con todos los demás documentos que mandes. De lo contrario no te lo van a validar. Muy importante un correo electrónico. Ya hablamos de esta parte. Créate uno nuevo para que lo puedas proporcionar. Y un número de teléfono móvil también muchas veces te piden lo que es estado de cuenta bancario. Te lo pueden pedir nada más asegúrate que pues igual la dirección pueda coincidir. De hecho el estado de cuenta bancario también te lo pueden pedir en Amazon España, en Amazon Estados Unidos solamente para verificar la identidad. Y listo amigos. Estos son los requisitos actualizados a este año. Espero que esta información te pueda servir y una vez que tú tengas todos los requisitos ya reunidos puedes comenzar a abrir tu cuenta acá en Amazon. Realmente es bastante sencillo. Solamente tienes que seguir los pasos que el mismo sistema de Amazon te va a ir guiando. Recuerda que muchas veces Amazon hace una videollamada. La programas y en esa videollamada pues te piden que muestre tu identificación a la cámara para ver que todo es 100% real. No dura mucho, dura máximo como unos 10-15 minutos. Y en esa videollamada pues después de unas horas tú vas a saber si fuiste aceptado o no para abrir tu cuenta acá en la plataforma de Amazon amigos. Entonces como puedes ver esos son los requisitos para que tú puedas comenzar a reunirlo. Recuerda pues esto sería para Amazon México, Amazon Estados Unidos y Amazon España. Recuerda que tengo mi curso de Amazon FBA en donde te enseño desde cero. Esta es la página principal en dado caso que te interese. Aquí viene toda la información. Te invito a que tú la puedas leer. La verdad es que está a un super precio. Por solo 49 dólares vas a tener acceso a la mejor academia de Amazon donde vas a aprender créeme al máximo nivel desde cero. Y aquí como puedes ver esta es la plataforma por dentro. El curso donde te voy enseñando absolutamente todo. Aquí por ejemplo en el módulo 1 te enseño que es Amazon, cómo funciona. Módulo 2 los requisitos para abrir la cuenta. Módulo 3 las tarifas. Módulo 4 buscar los productos. Módulo 5 las herramientas. Módulo 6 agregar los productos. Vamos por el módulo 7 en donde vemos un caso 100% real. Donde yo voy haciendo todo en tiempo real y te voy explicando cómo lo hago para que tú también lo puedas hacer. Y así mes con mes amigos estamos agregando más módulos. Créeme que este curso te va a aportar mucho valor para que tú puedas aprender todo lo de Amazon FBA desde cero a un excelente precio. Si te interesa recuerda que tendrás el enlace del curso en el primer comentario y descripción de este video. Y bueno amigos esto ha sido todo por este video recuerda que tienes mi curso te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video por si te interesa. Mi nombre es Andrés Valenzuela y cualquier duda escríbemela en los comentarios para que te pueda ayudar. También te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal me estarías apoyando bastante a seguir creciendo. Y tienes también mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir. Muchas gracias y te veo en el próximo video.